Más información www.mesmerism.com El Freddy ha llamado, el Freddy ha llamado a Brasil. Ahí sí, claro, habla para la cámara y te parece que nos estás viendo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Y qué? Claro, porque la cámara está abajo. ¿Cuándo nos ven, está abajo? La pantalla está abajo. La cámara está encima del teléfono de la computadora. Yo estoy en el altillo. Pero a ver si miras. Ahí parece que nos estás mirando. Ahí está muy bien. Pero nuestra camarita está acá arriba también. Qué exigente, por Dios. Entonces, ¿por qué ustedes miran para abajo? Porque está la pantalla, por ejemplo. Y aquí estamos en las afueras de la casa de Walter. Está por ahí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video